La primera vez que yo fui a Bayamo Nunca olvidaré Lo que hoy gozamos pronto me embullé A pasear en coche Y dándole vueltas al parque pasamos la noche La primera vez que yo fui a Bayamo Nunca olvidaré Lo que hoy gozamos pronto me embullé A pasear en coche Y dándole vueltas al parque pasamos la noche Coches por acá Coches por allá Y habrá que subir No quiero vagar Yo quiero volver Una de esas noches A pasear Bayamo Y sus parques montan en un coche Yo quiero volver Una de esas noches A pasear Bayamo Y sus parques montan en un coche Quiero ir a Bayamo de noche A pasear por el parque pasamos la noche Y es una linda guaguira Y quiere que yo le cante a mi son cubano Quiero ir a Bayamo de noche Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche Y me dijo Roberto Y me dijo Roberto Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche Ese caballero Ese caballito lindo Que sabe caminar Hay caballero que es mi caballito Nadie me lo quiere comprar Y no lo voy a vender Quiero ir a Bayamo de noche A pasear por el parque en un coche Y me doy a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche Le doy gracias a la vida por permitirme esta ocasión De cantar este tema tan sabroso contigo Dame un abrazo a ti Quiero ir a Bayamo de noche El mejor A pasear por el parque en un coche Yo me voy para el parque rico Me voy con mi caballito Arre caballo Ojalá y me pago rayos y no monto mi caballo Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche Y antes que se me olvide respeto y admiración Para el gran Adalberto Álvarez y el caballero del sol Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche Bayamo tiene su historia, tiene su tradición No pare, coche Yo saludo a Bayamo porque también es un pueblo de gloria Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche Y estos son los virtuosos de la cubana la está Yo quiero ir a Bayamo Montando en coche Ay que rico mi caballito Suavecito Montando en coche Pasear por las calles principales Montando en coche Yo no vendo mi caballito No, no, no Montando en coche Oye, camina por el uleva a Bayamo Montando en coche 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 Si Cochero no mare, no pare Cochero Coche por aquí Coche por allá Boche, Boche Con la ciudad Boche, Boche Adida ếtúa Vamos por mil minías Cabello Vamos por la nueva carretera ¡Uy!